Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, que eres mi negro, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cada vez que te miro, cada vez que te miro se me interesa la niña de los ojos, la niña de los ojos por tu tristeza, quitilín, 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 que suena la campana, que suena la campana del morirán, del morirán, del morirán, del morirán, del morirán, del morirán. Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, cara bonita, se te puso la cara coloradita, y arriba y arriba, pues claro hombre, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, que eres mi viejo, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡A bailar la bamba, señores! ¡Mueve los pies chiquitos! ¡Arriba la bamba!